Según el presidente Joe Biden, la situación podría llegar al límite rápidamente, por lo que instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar Ucrania inmediatamente, en una entrevista con NBC News el jueves. Mira, lo que he pedido es que los ciudadanos estadounidenses se vayan, que se vayan ahora. Estamos tratando con uno de los mayores ejércitos del mundo. Es una situación muy diferente. El mandatario aseguró que no enviaría tropas a Rusia, ya que eso desencadenaría una guerra mundial. El duro mensaje de Biden se produjo junto a la afirmación del primer ministro de Reino Unido de que Europa se enfrenta a su mayor crisis de seguridad en décadas. Mientras tanto, en Belarus, Rusia ya comenzó 10 días de ejercicios militares conjuntos, pero el bando ucraniano también inició maniobras militares cerca de la frontera con Belarus y en el Donbass. En este contexto, los esfuerzos diplomáticos para frenar la crisis continúan. En el marco del formato de Normandía, los representantes de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia no lograron llegar a un acuerdo sobre el Donbass, sumido en un conflicto de ocho años. Moscú quiere que los territorios separatistas del Donbass tengan autonomía, pero Ucrania quiere mantenerlos tras la anexión de Crimea en 2014. Hoy no hemos podido ponernos de acuerdo en la firma de un documento. De hecho, las conversaciones de hoy han durado casi nueve horas. Espero que nos reunamos de nuevo muy pronto y continuemos estas conversaciones. Oficialmente, ambos países quieren un alto el fuego, pero con más de 100.000 soldados acumulados en la frontera de Ucrania, las tensiones siguen siendo altas, mientras Rusia niega repetidamente sus planes de invasión.